Me hubieras dejado que le siguiera regateando a mi güerita. Ya no iba a ceder, Salvador. El hecho de que acepte una indemnización ya es un avance, porque una demanda no solo me costaría más, sino que dañaría irremediablemente el prestigio de Chocolates, Ripoll. Pues sí, pero de todos modos es mucho dinero lo que pide. Yo ni siquiera me lo puedo imaginar todo junto. Ese es el gran problema. En este momento la empresa no tiene liquidez. No tengo dinero para pagarle a Rafael Silvetti. A ver. A ver, a ver, a ver, señorita directora general. Métale tantito a la reversa y explíqueme, ¿cómo está eso de que una empresa tan importante como la suya no tiene lana? Le debo mucho dinero al banco. He cubierto intereses, pero no he abonado el capital. Tengo cuentas por pagar a proveedores y salarios de este mes. Gran parte de los recursos están invertidos en materia prima y en la nueva maquinaria. La idea era expandirlos a Sudamérica, pero mira lo que resultó. Un completo desastre. Bueno, bueno, pero a lo mejor los del banco te pueden aguantar. Pero no sé cuánto más puedan hacerlo. Y lo peor... es que puse la fábrica como garantía. ¿Te imaginas si ya perdemos lo que significaría para mi mamá y para toda la familia? Vamos a gastar mucho dinero para deshacernos del producto contaminado y lo que podamos rescatar espero que nos sirva para poder cumplir con las entregas inmediatas. Pero no sé. No sé. Control, control, mi abuelita del alma. Acuérdate que por muy mal que se vean las cosas, de allá, bien arriba siempre nos mandan una luz de esperanza. En las últimas horas se me juntó todo. Pero, ¿sabes? Tienes razón. No puedo dejarme caer, tengo que ser fuerte. Y mi virgencita me va a ayudar. Claro que, Switch. No estás sola. Mis hermanas también me apoyan. Y tus trabajadores, todos te estiman. Y cuando les expliques cómo están las cosas, segurito van a echarle los kilos para ayudarte a salir de esta. Además, me tienes a mí, mi amor, que me voy a partir el alma para echarte la mano en todo lo que pueda. Gracias. Gracias por estar en mi lado. Si no te tuviera ahora, no sé cómo podría soportar todo esto. Ánimo, mi güerita, ánimo. Vas a ver cómo se arregla la cosa. Tú siempre leyes el modo. ¿Cómo se me ocurrió dejar la dirección en manos de Alexa? No tenía ninguna experiencia y todo porque por primera vez pensé en mí, en mi vida. No, pero tú, ¿cómo te ibas a imaginar que esto iba a pasar? Yo tenía un deber con mi padre, con el hombre que me crió, con Octavio y... me fallé. Les fallé a todos. A ver, no seas tan dura. Estoy tan enojada conmigo misma. Si ustedes ya saben, el pedido que enviamos a Mercosur fue saboteado. Ya se está investigando para dar con él o los responsables. No se los voy a negar. Las cosas están complicadas. Perdimos gran parte del producto. Por eso les pido encarecidamente su apoyo y todo su esfuerzo para concluir con los trabajos de limpieza. Tenemos que echar a andar cuanto antes la línea de producción para cumplir los compromisos con nuestros clientes. Pero a mí sin clientes no sabemos qué va a pasar con nosotros. Dígame, señor Langarica. Señorita Sofía, ¿sabe que nosotros siempre hemos jalado parejo? Primero con su difunto papá y ahora con usted. Lo que pasa es que varios compañeros tienen la inquietud de que si la fábrica, bueno, Dios no lo quiera, quiebra, ¿qué pasaría con nosotros, con nuestras liquidaciones? Silencio, por favor. Les voy a hablar desde el corazón. Sin la colaboración de ustedes, simplemente no lo lograré. Sé que no puedo obligarlos a encarar este reto conmigo, como tampoco puedo prometerles que las cosas se arreglarán. Pero lo que sí les puedo ofrecer es que haré mi mejor esfuerzo para que salgamos a flote y muy fortalecidos. Compañeros, compañeros. Y más bien excompañeros, porque yo ya no chambeo aquí, pero sí soy vecino de casi todos ustedes. Y así como vecinos, siempre nos hemos tendido la mano los unos a los otros y lo hacemos en automático. Si alguien tiene una bronca, se corre la voz y al ratito le estamos echando un montón para solucionarlo. Pues da la casualidad que una vecina de la colonia ahorita tiene una bronca en curso y bien pesada. La directora general de la fábrica, vecina nuestra, necesita que la ayudemos a salir de este apuro. Ella, como patrona, nos ha apoyado siempre que la hemos necesitado. ¡Siempre! Y yo creo que es momento de corresponder a ese favor. Mi compadre tiene mucha razón. La señorita Sofía y su empresa me arrimaron el hombro cuando Irma se accidentó. Pagaron todos los gastos del hospital. Todos. Y como este caso, hay muchos compañeros y me canso, ganso, que si le echamos montón, vamos a salir adelante. ¿Quién se pone la camiseta? ¡Vamos! ¡Yo me la pongo! ¡Vamos! Señorita Sofía, yo la apoyo. ¡Yo también le entro! ¡Yo también! ¡Viva Chocalarte Ripón! ¡Arriba la señorita Ripón! A ver, compañeros, la señorita Sofía se merece todo nuestro cariño, respeto y apoyo. Vamos a jalar parejo con ella. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba la señorita Ripón! Vamos a tener que tirar casi todo lo que hay en la bodega. Sí, ya me dijo Patricio. El mando de tu casa andaba de malas. Un poquito. Por ningún motivo mi mamá debe enterarse de lo que está sucediendo en la fábrica. Yo obvio no le he dicho nada. Bueno, nada, que por mí tampoco se va a enterar, ¿vale? Tal vez lo mejor sería que ustedes dos se fueran a la casa para estar con mi mamá. No es necesario que nos quedemos todas. ¿Sabes lo que te digo? Que yo no me muevo de aquí, ¿eh? Todo este lío ha sido por mi culpa. Me quedo a apoyarte, aunque es un inútil o una estúpida. A ver, tú no eres responsable, Alexa. Esta situación fue mi error por no medir las consecuencias de mis actos. Por dejarte al frente sabiendo que no tenías experiencia. Vale, sí. Pero si yo hubiera aceptado la asesoría de Patricio, tal vez ahora mismo estaremos bailando la manzanilla en otro lado. Bueno, lo importante es que ahora están juntas para enfrentar todo esto y sacar adelante Chocolates Ripoll. Neta que sí. Yo apoyo la Unión Interplanetaria de las Hermanas Ripoll. Venga, que esta empresa es nuestra. La vamos a sacar adelante. Todas juntas y un día. ¿Y se vale un colado? No vio mucho la muestra de solidaridad que tuvieron los trabajadores conmigo y mis hermanas. Aunque lo que sigue no será nada fácil, Salvador. Bueno, pero este es un buen comienzo, mi güerita del alma. Además, yo no me voy a mover de tu lado por lo que se pueda ofrecer. Hay mil cosas que hacer. Mandar cartas disculpándonos por el retraso. Checar la distribución. Terminar de limpiar la bodega. Parece que no vamos a terminar nunca. Tú dime por dónde quieres que empiece. Por aquí. Mi mamá esta situación cuando se entere. A ver si no se malvibra. El doctor dijo que nada de preocupaciones. Nada. Obviamente se va a poner fatal. Y más que uno sepa que era culpable, sí o yo. Ya quedamos que no fue totalmente tu responsabilidad. Pero creo que por el momento es mejor que mi mamá no sepa nada para no afectar su salud, ¿verdad? Pues yo digo que mejor le vayan contando de a poquito, para que no duele el golpe de sopetón. Ah, sí, pi. Buena idea. Pues vale. Vamos a la bodega a ver cómo van allá, ¿va? Vamos. Yo voy a estudiar estas cifras. ¿Quieres que te ayude? O de plano me arranco a la bodega a echarles la mano. Mi amor, tú tienes que trabajar mañana ahí. Ni lo digas, mi güerita del alma. Ni lo digas. Yo me quedo contigo toda la noche. Como aquella vez, ¿de acuerdas? Cuando vimos las estrellas juntos. Acuérdate que siempre, en las buenas y en las malas, voy a estar contigo. Entonces, ayúdame con esos números y luego nos vamos a ayudar a la bodega. Va que va, va que va. ¿Estás seguro? Échele, échele. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! Lucas, ¿cómo vas? Bienvenido, nos aplastas. Perdón, perdón, señorita Sofía. Perdón, chava, es que con la desvelada ando medio atarantado. No, no te preocupes, Lucas. Entendemos el esfuerzo que todos están haciendo por ayudar. Ándale, ándale, ándale. Sigue echándole ganas para que no te quedes dormido. Sí. Déjame le ayudo para que pase. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, ahí está. Guado, guado, guado. Ay. Bueno, pues nosotros también echarle ganas porque ya se me andan cerrando los ojitos. Sí, mamá, sí, falta. Esto ya lo vimos. Virgencita de los remedios. Madre mía. Estoy viviendo la prueba más dura de mi vida. Te pido. Te pido que me des la fuerza y la inteligencia para superarla. Ayúdame, por favor. Ayúdame a salir adelante. Sofía. 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 Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas así, Fausto? Tienes que leer lo que dice el periódico. Ayúdame a salir adelante. Ayúdame a salir adelante. No puede ser. Este es el fin de chocolates, ripor. ¿Cómo pueden decir algo así? No es verdad. Yo evité que este producto llegara a los consumidores. Por supuesto, tú nunca permitirías algo así. Pues alguien no piensa como tú. Y desgraciadamente está muy bien informado o esta noticia no se habría filtrado a la prensa. Dios, ¿te imaginas cómo van a tomar esta noticia tus clientes? Ay, por favor, dime que esto no va a destrozar la fama y prestigio que tanto trabajo le ha costado conseguir a chocolate, ripor. Por ahora tratemos de que no destroce el corazón de mi mamá. Por favor, Fausto, que ella no vea eso. Me doy un baño y salgo a la fábrica. Tengo que hacer algo. No puedo dejar que la gente se quede con esta idea. Dios. Esta noticia en el periódico. No es posible, mamá. Esto no es cierto. Es que esto... Claro que no. Si tú me contaste cómo estaban las cosas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto escándalo? Mira nomás todo lo que están diciendo de la fábrica. ¡Ay, dolor! Estoy muerto. ¿Y eso? ¿Qué tanto leen? Lo que te lo voy a hacer. No, no.